Hola, en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre matrices ortogonales. Bien, el ejercicio nos dice, consideramos la matriz AI dada, daos cuenta que la matriz AI está dada en función de dos parámetros, alfa y beta, dos parámetros reales. Lo que nos piden es decir que si esa matriz es una matriz real de esa forma, cuándo, con qué parámetros AI y beta, alfa y beta, esa matriz será ortogonal. Vamos a verla. Recordemos que es una matriz ortogonal. Nosotros decimos que una matriz ortogonal, una matriz A real y cuadrada es ortogonal si su inversa coincide con su transpuesta, es decir, si tenemos que eso ocurre. O, como a veces se suele indicar, si la matriz por su transpuesta es igual a la identidad. Daos cuenta que se tiene que cumplir las dos partes, o sea que la transpuesta por la matriz es la identidad y la matriz por la transpuesta. Esa es la definición de que la inversa coincide con la transpuesta. Pero a veces se suele utilizar solo la primera multiplicación, que la matriz por su transpuesta lo sea. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a utilizar precisamente esta propiedad. Si nosotros buscamos que la matriz nuestra sea transpuesta, entonces tiene que ocurrir que el producto de la matriz con su transpuesta sea la identidad. Por lo tanto, lo que hacemos es considerar la matriz y considerar su transpuesta y lo multiplicamos. Pero fijémonos en una cosa. La matriz que ahí está dada es simétrica, por lo tanto, coincide con su transpuesta. Y en consecuencia, al ser matrices que por la simetría nos hace que coincida con su transpuesta, nos da que el producto que vamos buscando es la matriz por la misma matriz y nos da la identidad. Si yo calculo la matriz por la misma matriz, veo que me da ese resultado. De nuevo me da una matriz simétrica, donde la nueva matriz tiene que ser igual a la identidad. Si la nueva matriz tiene que ser igual a la identidad, al cumplirse esa igualdad, para que dos matrices sean iguales, tiene que ser igual componente a componente. Eso significa que alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser uno y que alfa por beta tiene que ser cero. Esa es la condición que nos están pidiendo. Pero ¿quién será alfa y beta en este caso? Pues la segunda condición, que alfa y beta sea igual a cero, me obliga de que uno de los dos tenga que ser cero. Podríamos decir que los dos son cero, pero obviamente, si los dos fuesen cero, la matriz de partida sería la cero y la matriz de partida cero no nos sirve. No es una matriz ortogonal en este caso. Por lo tanto, o alfa es cero o beta es cero, no los dos al mismo tiempo. ¿Qué ocurre si alfa es cero? Pues está claro de que si alfa es cero, entonces beta, como beta al cuadrado, tiene que ser uno, beta va a ser más menos uno. Y si ocurre lo contrario, si ocurre lo contrario de que es beta la que es cero, entonces alfa tiene que ser más menos uno. Eso es lo que podría pasar a los parámetros para que la matriz fuese ortogonal. O bien que alfa es cero y entonces beta tiene que ser más menos uno, o bien beta es cero y alfa tiene que ser más menos uno. Y así terminamos el ejercicio. Gracias.